Ahora sí, comenzamos con el programa de esta noche. Así que, jugadla por favor, si me hace el favor. ¡Vamos a las notas que se llama su familia! ¡Ustedes! Les presentamos a los padres de los profesores. ¡Hala! El señor Oscar Piroz y su esposa, Suki, en el cama. ¡Fuera aplauso! ¡Fuera aplauso! ¡Fuera aplauso! Con un fuerte aplauso, les presentamos a los profesores que vienen ahora al joven Brandon a través de la Evoquilín Montpellier. ¡Aplausos para estos seis primeros caballeros de esta noche! Y ahora, ha llegado el momento de presentarles a Isabelán Principal de esta noche. Con un fuerte aplauso, el hermano menor de nuestra concejada, les presentamos a Jesús y Dios les daba. ¡Fuera aplausos! ¡Fuera aplausos!